Salud, puta, ay, ¿cuánto, cuánto es, de cuánto es? 250, parce, pues, o sea, sí, o sea, no, no es que sea la gran cosa, pero pues, para empezar, está, no, que... ¿Una vuelta, tica? Venga, venga, venga. No, pues, ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿Qué es la pena? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto, bueno. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Dios! ¡Hasta el juego de mi moto! Sí, cabríamos el carro. Bueno, qué hubo, ayúdame una semana, entonces. Corra, compreón. Reputa, reputa, ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero camina... ¡Marica! ¿Qué hacemos, güey?